Excelente por un carro pequeño, es todo lo que necesitas Hola, ¿qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? Muy buenas, bienvenidos nuevamente a mi canal Hoy les voy a presentar la segunda generación del Renault Twin, quédense aquí Que este pequeñajo es bastante interesante Yo me presté este vehículo de mi buen amigo Dami Él tiene una venta de automóviles aquí en Stravinska Vista, se llama Autospizza Ahí abajo en la descripción le voy a poner la página web para que vean qué tipo de vehículos tiene él Bueno, como todos ustedes lo saben, el Renault Twin de segunda generación es un hatchback pequeñito de tres puertas Solamente fue hecho en esta carrocería Fue producido en principio en Francia, pero después toda la producción la trasladaron hacia Eslovenia Aquí, a este país, la empresa que lo hizo hasta el final se llamaba Rebos, pues está en Novomesto Está hecho y diseñado en una plataforma del Renault Clio de segunda generación Y eso totalmente es suficiente Está bien, la segunda generación de Renault Twingo fue producida del 2007 hasta el 2014 En 2011 salió un facelift, que sí, había bastante diferencia entre la primera serie y la segunda serie El diseño en la parte exterior ha sido cambiado bastante, drásticamente El caparazón es el mismo, pero la parte delantera es totalmente diferente Este pequeñajo está diseñado bastante más agresivo Si te pones a ver las luces delanteras, nos ponemos a ver un poco esas pestañas Parcialmente tapan los dos faros delanteros Eso es un nuevo diseño, se parece bastante a las luces del Clio de la cuarta generación Pero no son iguales porque terminan en la parte inferior, ¿verdad? De una forma bastante no tradicional Ya que colocaron después los faros de niebla de una manera totalmente diferente Esos faros de niebla están colocados en el centro de la parte delantera Y son bastante bonitos, me gustan mucho porque están colocados con un arete alrededor de ellos Que es de plástico, en este caso es de plástico piano black, que es muy bonito Y también podía ser colocados del mismo color de la carrocería Que este modelo también salía 1.6 RS, se llamaba, no sé si se acuerda Tenía 133 caballos Si se dieron cuenta, los faros de niebla eran muchísimo más grandes que este Un poquito más abajo tenemos después esta boca grande también, que es totalmente nueva Unos detalles, un diseño muy bonito de plástico, cada parte izquierda y derecha tenemos unas tomas de aire No son físicas, son totalmente decorativas, que están colocadas debajo de las luces de cruce En el centro del capó pues tenemos ese bellísimo trim, esa linda línea color piano black negra Muy linda, llegando al centro ese gigante logotipo de Renault, que se ve bastante bien, ¿no? Es un paquete un poco más deportivo que el normal Después tenemos esas llantas de 15 pulgadas, que son colores blanca Que a mí de verdad que me acuerdan bastante a los automóviles de rally Me gustan mucho, las llantas laterales de abajo, detrás de las puertas Tenemos también esas pegatinas, esas talcomanías Que eran típicas, el image, ¿verdad? del Renault RS Sport, muy lindas Los parachoques delantero y trasero son totalmente diferentes Como ya les dije antes, el trasero también es diferente que la Serie 1 Esta variación, que las luces traseras también son separadas físicamente Las pequeñas lucecitas internas son colocadas en la puerta del maletero En este caso tenemos un motocito 1.2 de 16 válvulas Este modelo tiene 76 caballos, alrededor de 107.1 metros De 0 a 100 en 12.3 y alrededor de 170 kilómetros por hora Lo que es bastante para un carrito que tiene alrededor de 150 kilogramos, ¿no? Les voy a decir una cosa, la postura del volante es buena Pero para una persona de metro 90, no es que no le recomiendo Claro que pueden estar sentados, estoy sentado demasiado alto Los cientos delanteros no son regulables, ni altura, ni de bajada de ninguna manera Casi al final del vídeo delantero, si te pones a ver Otra cosa que tampoco me gusta bastante de este automóvil Es que la parte interior, ¿verdad? En el centro tenemos un clúster, ¿no? Unos instrumentos que están también colocados demasiado bajo 176 caballos, tengo hasta el final ¿Rumoroso? Sí, algo La palanca de 5 velocidades es bastante exacta, es típica Renault Es la palanca de cambio que tiene Renault Clio Y que tiene todos estos diminutos Renaults Típico Twingo, ¿verdad? Aunque no tiene nada que ver con el primer Twingo Es totalmente diferente vehículo Aquel era, se parecía a un mini SUV Esto es un hatchback de tres puertas Tienen opciones en varios motores Tres motores 1.2, 1.2 de 61 caballo Este que tenía 76 y 1.2 turbo Que era una bestia, me han contado Que era una locura La mujer de Damir tenía el mismo vehículo Con el motor de 102 caballos turbo Y dice que volaba Y luego una maravilla Que se llamaba el 1.6 RS Tenía alrededor de 135 caballos Y era una bestia Ese modelo salía también Con los parachoques más desanchados Con unos plásticos en los parachoques Que se veía un automóvil de rally Al fin y al cabo, ¿no? La visibilidad es excelente Ya que está sentado bastante alto También hay bastante sitio En la parte interior Yo estoy sentado muy bien Dado que es un carrito chiquitico En la plaza trasera no puede haber mucho sitio Ya que es un automóvil tan pero tan pequeño No puedes esperar que tú te vas a sentar Cómodamente en la parte trasera Sirve para dos niños pequeños tranquilamente El propósito de este vehículo Era el siguiente Es sumamente fiable Todos los motores son muy pero muy buenos El Twingo es un automóvil Que lo han hecho muchísimos años Y ya tiene que estar bien hecho Este automóvil es perfecto Para un primer vehículo Maravilloso para primer vehículo Y también es excelente Como un vehículo Para utilizarlo a diario en la ciudad No es un automóvil para autopista No es un automóvil Que te vas a ir para la playa Puedes ir para la playa No hay ningún problema Pero no lo recomiendo Este es típico city car Este automóvil está consumiendo Alrededor de 6 litros 6 litros y medio El turbo consume un poco más Había un motor que era turbo 10 Es solamente un modelo Uno como así Una maravilla Todos los Renault montaban El mismo motor Consumen 4 litros escasamente Un motor sumamente fiable Y de verdad que no chupa absolutamente nada Lo recomiendo Es fácil fácil de manejar Y te parece un pequeño go car De verdad que sí Para una persona tan grande Como soy yo Yo me siento chistoso Sentado aquí adentro Aunque no debería El automóvil está haciendo Perfectamente su propósito Para la segunda generación Y primera serie Están alrededor de los 1500 euros En adelante Con 200 mil kilómetros Desde estoy hablando Segunda generación Segunda serie El facelift Después del año 2011 Los puedes conseguir Ya alrededor de 3000 3500 euros Da mira Está vendiendo este automóvil Por 4500 euros Aquí lo tiene Mira Y este automóvil Tiene 35 mil kilómetros Así que tiene muy pocos kilómetros Se ve como nuevo Está muy bien conservado Es una joya De verdad que sí El maletero también es diminuto Claro que no puedes esperar tú Que en un automóvil Tan pequeño como es este Tiene un maletero gigante Con los asientos arriba Tienes tus 230 litros Y con los asientos abatidos Tienes 960 Que no es nada mal Cuidado Bueno si nos ponemos A ver un poco El interior del Twingo De segunda generación Es todo plástico Plástico rígido Por todos lados Vamos a ver el tablero La parte superior Está bien diseñada Está muy bonito Un diseño bastante llamativo Muy lindo Pero está hecho Totalmente de plásticos Sumamente duros Que ustedes saben Que soy alérgico a eso Tenemos aquí Un pequeño compartimiento Donde puedes poner Tranquilamente tu teléfono Tenemos estas dos tomas de aire Que son redondas La parte izquierda y derecha Está rodeada Con un plástico Or piano black Que es bastante bonito También me gusta Ese trim de piano black Instrumento redondo El cual es digital En la parte interior Tenemos con un número Sumamente gigante Que te dice A cuántos kilómetros va Luego tenemos Cuántos kilómetros Tiene el automóvil Alguna información Que es digital También debajo de él Y luego también tenemos Esta semicircunferencia En la parte izquierda Medidor de la gasolina Que está diseñado Digitalmente también Aquí adentro Tenemos también Un mínimo Pequeñito compartimiento Para ver si cabe El teléfono Que es grande Grande Sí Parcialmente cabe Pero cuando vas A meterlo en primera Y le vas a meter Full chola El teléfono Va a ser despedido Hacia ti Así que no lo recomiendo Un solo botón Pero está dividido En dos La parte izquierda Tenemos el botón rojo De las cuatro intermitentes Y la parte derecha Tenemos este botón negro Que sirve solamente Para abrir y cerrar Las puertas De la parte interior Del vehículo Luego seguimos Aquí en la consola central Tenemos otra vez Este instrumento De climatizador Nada aquí es digital Todo es físico Está hecho De unos materiales Bastante rígidos Y bastante baratos No puedes esperar Otra cosa Ese es un Twingo Que fue hecho Para su propósito Auto de ciudad Auto que es fiable Y que no cuesta mucho Tampoco el mantenimiento Cuesta mucho Sumamente barato Está diseñado De tres aretes Verdad cromados El izquierdo sirve Para repartir el aire El derecho sirve Para la temperatura del aire Y el centro A la velocidad del ventilador Tenemos un diminuto Pequeñito De verdad Que color negro Botoncito Que sirve para La califacción Del vidrio trasero De vaina y lo ves Bajo de ese instrumento De climatizador Tenemos una consola De plástico Totalmente barato Increíblemente asqueroso Y tenemos este radio Aftermarket Aquí tenemos también Una pequeña superficie Para poner el teléfono Digamos Y tenemos dos portavasos Debajo de ella Para poner dos cafés Tranquilamente El yesquero Que es típico Renault Caja de cambio Que es cinco velocidades Típica Renault La mayoría de gente La conoce No es nada de otro mundo Muy exacta Seguimos con el freno de mano Aquí no tenemos Apoya manos Que a mí me gustaría Tener de apoyo Porque en este vehículo Raramente está sentado Demasiado alto Eso es lo único Que veo negativo De aquí Para una persona alta Para personas bajas Como lo dije antes A una persona pensionista El automóvil Es perfecto Excelente De verdad Que entiéndame Lo que estoy diciendo El volante El volante es típico Y típico de Renault Puedes regular De subida y de bajada Pero no de salida Parcialmente multifuncional Siguiendo aquí En la parte izquierda Donde mi rodilla Tenemos aquí Dos rueditas La ruedita izquierda Es para regular Las luces delanteras La ruedita derecha Es para regular Caudal de luz De los instrumentos La parte interior De las puertas Como ustedes están viendo Está hecha De excesivo Plástico rígido Plástico barato Aquí donde tenía Que tener un poco de cuero O un poquito de tela No tiene nada El plástico rígido Sigue Este instrumento Para abrir y cerrar Las ventanas delanteras Que son eléctricas Tienes también aquí Un poquito de superficie Para colocar Todos tus cachivaches En las partes interiores De las puertas delanteras Asientos de la parte delantera Son muy pero muy bonitos Están hechos de este trim Bastante juvenil Y muy bello La tela Es muy bonita Y tenemos aquí Estos bordados De color azul ¡Gracias por ver!